Johnny Romero Y si mi amor, contigo otra vez es por pasión Te sorprenderás, en el instante que te ves y no te ves de igual Te sorprenderás, que no soy el mismo que te espesa de cambiar Y por qué no estás, que mi amor ya lo mataste ni cuenta detrás Vuelven a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Y que ser, a ti lo mismo te da, como tienes en tu amor, lo mismo te da Si quieres ser tu amante, si no hay otra salida Como no tengo placer o tu amante, yo lo soy Te sorprenderás, en el instante que te ves y no te ves de igual Te sorprenderás, que no soy el mismo que te espesa de cambiar Y por qué no estás, que mi amor ya lo mataste ni cuenta detrás Vuelven a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Vuelven a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Vuelven a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Vuelven a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Y que ser, a ti lo mismo te da, como tienes en tu amor, lo mismo te da DJ Nando, DJ Nando, Brooklyn Nueva York